El Observatorio de la Defensoría del Pueblo surge como una respuesta a una necesidad que tenía la Defensoría de contar con una herramienta que le permita llevar adelante una gestión de los problemas socioambientales, no solamente un recorrido administrativo y una respuesta administrativa, sino también una gestión que le permita prevenir los conflictos y aportar soluciones. Y desde esa línea de trabajo es que para nosotros la articulación con la universidad es clave porque nos aporta a través de esta mesa socioambiental del observatorio nos aporta los saberes técnicos y la gestión del conocimiento necesaria para que en forma conjunta podamos promover soluciones y no solo promover soluciones sino también prevenir soluciones de conflicto socioambiental y abordar también esta problemática del ambiente de su dimensión social que es lo que compartimos como a priori el observatorio de la Defensoría y esta mesa. ¿Cuáles son las principales demandas que les llegan a la Defensoría del Pueblo en cuanto a cuestiones ambientales dentro de la ciudad? Bueno, nosotros por la primera vez por la que empezamos a trabajar con la Cátedra de Reurbanidad a partir de la cual después fuimos invitados a esta mesa fue la problemática de la basura. Afrontar desde esa conflictividad no solamente como un problema ambiental que afectaba las costas del río sino también a la gente que vive ahí en torno a esos basurales. Entonces por eso necesitamos la intervención de esa cátedra para conocer bien la problemática y llevarla adelante de un modo que no perjudicara a los recuperadores. Y ahora tenemos diferentes conflictos, por ejemplo el conflicto del Molino Fénix nos trae también a solicitar un estudio de impacto ambiental en la universidad porque nosotros necesitamos desde la Defensoría contar con una herramienta y con un informe, una herramienta en cuanto a medición del material particulado que emana del Molino y que afecta la salud de los vecinos o no pero nosotros necesitamos un informe imparcial y que solamente nos lo puede proveer la universidad. Y también otros conflictos que van llegando, por ejemplo ahora está un estudio respecto a un... eso lo tenemos en estudio pero estamos evaluando también la posibilidad de pedir un informe respecto a un plan de control de mosquitos del dengue que todavía no se implementa en la ciudad pero que queremos evaluar también las características con las que va a ser evaluado y eventualmente pedir un informe técnico también desde la mesa.